La firma marca un hito histórico para Medellín. El primer contrato de concesión de asociación público-privada carcelaria del país permitirá una obra que disminuirá el hacinamiento tanto en estaciones de policía como en unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. Esto adquiere una importancia y una relevancia en la administración pública, en el derecho administrativo del país, de unas connotaciones inconmensurables, puesto que ya hay una entidad pública que estructura estas factibilidades y que ejecuta las concesiones vía APP, tal y como será la cárcel distrital. Luego de la firma del contrato, los plazos comenzaron a correr. Son dos años para la preconstrucción y construcción. La idea es que en 2025 la nueva cárcel metropolitana entre en funcionamiento. El privado se encarga de absolutamente todo, menos la custodia y vigilancia y el servicio psicosocial se encarga de absolutamente todo, con sus recursos construye y con sus recursos deja a punto para recibir al primer privado de la libertad para iniciar la operación que durará 15 años. La nueva cárcel metropolitana para sindicados de Medellín estará ubicada en el corregimiento de San Cristóbal y tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad. Gracias. 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 Gracias.